Y hablando de París, hay alguien que nos está escuchando del otro lado, querida Laura. Y hablando de los murciélagos, estamos en comunicación digital con el capitán del seleccionado argentino, Ángel Deldo, que ha sido uno de los artífices de la victoria y de la clasificación argentina para las semifinales. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y gracias por este contacto con Deporte B. Hola Laura, ¿cómo estás vos? Todo su equipo de trabajo ahí de Deporte B. La verdad que contento, contento porque se consiguió el primer objetivo, que era estar entre los cuatro mejores. Así que bueno, nada, ahora acá a descansar, a recuperarnos y pensar en lo que va a ser la semifinal el próximo jueves. Todavía no sabemos, no tenemos rival, pero bueno, nada, contento, conforme con el trabajo que venimos haciendo, de menor a mayor, como fue en el Mundial. Así que la verdad que bueno, nada, el grupo está muy bien, estamos bien y eso es importante. Ángel, dos cortitas, te saludo a Jorge. La primera felicitación es porque 24 años consecutivos en semifinales de un juego paralímpico. No hay que dejarlo pasar, porque lo hacemos, lo normalizamos, pero es realmente una bestialidad. Eso, como primero, felicitarte. Y como segundo, preguntarte cuántos kilos de mochila te sacaste después de 2-0 a 0 del partido con Japón que no se abría, cómo lo llevaba el grupo. ¿Cuántos se sacaron de peso de mochila? Bueno, sí, fue como el Mundial, no fue duro porque también en el Mundial, la primera rueda nos tocó empatar dos partidos y ganar el último y así poder clasificar la segunda ronda. Ahora pasó lo mismo. La verdad que nada, la verdad que fue difícil también porque el equipo jugó muy bien. Creo que tanto contra Marruecos y contra Colombia el equipo jugó muy bien, tuvimos chances. Prácticamente no nos patearon al arco, nos patearon muy poco. Y la verdad que nada, daba bronca porque teníamos juego. Creo que llegábamos al área, tuvimos chances y bueno, nada, no se quería abrir el arco. Pero bueno, nada, teníamos la confianza, la fe de que si manteníamos esta postura, si seguíamos con esta intensidad, íbamos a lograr el objetivo de estar en la semi. Así que bueno, se nos dio con Japón. La verdad que mantuvimos esa intensidad, esa presión y para poder abrir el marcador rápido también. Y la verdad que nada, contento, contento. Sí, no, cuesta. A veces cuando no salen las cosas, pero nosotros estábamos tranquilos porque veníamos jugando bien y nada, era eso solamente que nos faltaba. Y teníamos mucha confianza de que se iba a abrir el arco. Así que bueno, nada, gracias a Dios se dio. Y bueno, nada, ahora estamos, como vos decís, entre los cuatro mejores. Una selección que viene hace muchísimo tiempo, no solo en los Juegos Paralímpicos, sino que en distintos torneos muy importantes, estando siempre en el podio. Y bueno, eso lo queremos mantener. Y este equipo trabajó para esto. Así que bueno, nada, ahora descansar y pensar en lo que va a ser el jueves. ¿Cómo está Maxi? ¿Está preocupado porque tiene el arco cerrado? ¿O creen ustedes, al igual que nosotros, que van a llegar los goles en el momento indicado? La risa que hizo al toque que le hiciste la pregunta me dice que no está muy preocupado, me parece. No, Maxi está muy bien. La puerta de todos los lugares al equipo también. Es un jugador muy sacrificado. A veces uno le pide muchísimo el gol y nada, pero tampoco hay que olvidarse de que es un jugador muy importante, que también tiene marca, que también ayuda mucho atrás. Entonces nada, hay que darle su tiempo. Los goleadores son así. Hay que sostenerlo, hay que bancarlo, hay que mimarlo, hay que cuidarlo. Y eso es lo que hacemos nosotros con Maxi. Él sabe que tiene todo el apoyo del grupo, del plantel. Es nuestro goleador, no lo va a dejar de ser porque en estos partidos no le salió o no quiso entrar la pelota. Pero bueno, nada, son esas rachas que los goleadores tienen. Y bueno, nada, él sabe que tiene el apoyo del equipo y él sabe cómo sacarlo adelante. Y bueno, nada, él sabe que estamos acá para lo que sea. Y yo creo que Maxi se va a reivindicar y nada, va a ser los goles que se necesitan. Aparte habla muy bien del equipo que si Maxi por ahí está medio torcido, el equipo da la cara, lo que decías vos. Fue superior a Marruecos, fue superior a Colombia, logró abrir el marcador contra Japón. Y eso también, cuando ya hablaba de sacarse mochila de cara a lo que van a hacer ya los partidos con medalla en juego, por ahí ayuda a que, por ahí algunos que son más jóvenes o que tienen menos años recorridos, vos lo sabés más con toda tu experiencia, se suelten un poquito más. Sí, sin duda, sin duda, un juego paralímpico es un acontecimiento muy especial, un acontecimiento lindo. Pero bueno, nada, a los chicos hay que llevarlo despacio también. De muchos de ellos es su primer juego paralímpico. Y bueno, nada, hay que llevarlos con mucho cuidado. Porque sabemos lo que significa un juego paralímpico. Así que bueno, nada, están a disposición. Está Mario Ríos, bueno, Junior Fernández, que la verdad que vienen teniendo ya desde el Mundial, ya vienen teniendo un excelente torneo. Ahora lo está haciendo bien también. Lo tenemos a Jesús Merlo, que también es un chico muy joven. Lo tenemos a Mati Oliveira. Es un chico que todavía vienen teniendo minutos de a poquito. Y bueno, nada, son jugadores que tienen mucho talento, muchas condiciones. Seguramente son el futuro de toda esta selección. Como también Abuela Heredia, que también está hace muchísimo tiempo también. Pero sabemos que está ahí para lo que necesite el equipo. Así que la verdad que estamos muy bien conformados. Ángel, hoy teníamos una duda, que hablamos recién con Jorge. Y como bueno, llegaron tarde a la Villa, después del partido y cuestan las comunicaciones. ¿Por qué estaban jugando con medias rosas que les quedaban preciosas dentro del uniforme argentino? Bueno, porque las medias, una equivocación de medias. Porque los dos equipos, nosotros teníamos que haber jugado con medias azules. Y bueno, las tuvimos que cambiar. Así que bueno, como no llegaron las medias azules, las tuvimos que usar las rosas que estaban ahí. Así que bueno. ¿Nace una cábala? Pregunto. Sí, yo ahora salgo el jueves, salgo con las medias rosas y no me importa nada. No, no. No, no, pero fue por eso. Tuvimos que cambiarnos ahí porque bueno, no podíamos tener la misma media. Nosotros tendríamos que haber jugado con la azul. Pero bueno, nada, aparecieron esas medias rosas y no sé de dónde aparecieron. Pero aparecieron. Así que bueno, nada. Fue por eso. Te pregunto por el estadio. También el otro día hablábamos de la ubicación, que es una cosa preciosa. Pero también desde Los Sonoros, que es muy importante para ustedes. Entonces pensábamos, sí, se filtraba mucho. Vimos también la famosa ola silenciosa que empezaron a hacer los hinchas. No spoiles, por favor. Que ahora viene Ceci Rufa, che. Perdón, perdón, Ceci. No se me enoje. No, se me fue Ceci. Vení Ceci, volvé. Preguntarte por París, por el contexto como gran capital. Y cómo es un estadio que está en el lugar por ahí más ruidoso y con más movimiento de toda la ciudad. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, no, la verdad que el estadio está ubicado cerca de la torre, como vos decís. Está en un lugar de como un jardín, como una plazoleta. No sé cómo ya está. Que la verdad que está muy bueno ubicado. La verdad que ruidos de afuera, de los que es vehículo, esas cosas no se escucha. Sino que es todo lo que es murmullo de la gente, de lo lleno que están los estadios, los partidos. La verdad que impresionante la cantidad de gente que va a ver los partidos. Los estadios están completamente llenos y la verdad que es algo impresionante. Lo que se montó, el estadio que se montó para estos juegos, la verdad que es una hermosura. Los que nos cuentan, desde el cuerpo técnico, bueno, los arqueros. La verdad que nada, la infraestructura que se armó para esto, la verdad que fue impresionante. El estadio, la verdad que es un estadio muy bonito. Y la verdad que la cancha también es muy linda. Así que bueno, nada, significa muchísimo no estar ahí jugando a pies de la torre. Así que la verdad que nada, la verdad que se organizó en un punto estratégico muy bueno. Lo que sí queda un poquito retirado nomás de la Villa Olímpica. Claro. Que son casi 40 minutos, pero la verdad que es un hermoso estadio. La verdad que es un hermoso estadio y la verdad que muchísima gente. Y eligen rival, Ángel, si tuvieras que elegirlo. ¿O el que venga, Argentina le va a hacer fuerza? No, nosotros creemos que el que venga, Argentina le va a hacer fuerza. Sabemos que yo creo que entre Brasil y China va a estar el rival de Argentina, sin duda. Siguen 0 a 0 de momento, así que me parece que se perfila clásico. Creemos que sí, y bueno, la verdad que estamos tranquilos, estamos bien, estamos con mucha confianza. Este partido de hoy, la verdad que nos dejó con un sabor muy dulce. La verdad que muy bien, con mucha confianza, como te decía. Y la verdad que nada, a ver, que venga el que sea. Y bueno, nada, este equipo está preparado para el rival que le toca, así que estamos tranquilos. Bueno, Ángel, yo reitero lo del principio, 24 años consecutivos en semifinales. Me tocó laburar muchísimo tiempo, al día de hoy todavía lo hago con redes sociales, y los partidos de los murciélagos y las reacciones de los partidos de los murciélagos miden muchísimo más en redes y en otros aspectos que el resto de la actividad paralímpica. Ustedes sé que lo saben, sé que llevan la bandera argentina y tienen esa presión como de ser la punta de lanza del movimiento paralímpico. Así que, de vuelta, gracias y felicitaciones por esta marca registrada que son los murciélagos para todo el deporte argentino. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes ahí por la comunicación, por la difusión, como siempre, acompañando no solo al deporte olímpico, sino que también al deporte paralímpico. Así que, bueno, nada, gracias a todos los argentinos que también nos vienen acompañando por todas las plataformas, por todas las redes. La verdad que recibimos muchos mensajes. Así que, bueno, nada, y ojalá que el próximo jueves podamos estar en la final y regalarnos a todos, a nosotros, la medalla de oro que tanto nos preparamos para conseguirla y, bueno, para todos seguramente los argentinos que siempre quieren que a esta selección le vaya muy bien. Así que, bueno, nada, le mando un abrazo y una buena tarde. Gracias, Angelito. Cruzamos los dedos por todos ustedes. Saludos a todo el plantel y me gustó ese que venga el que venga. Esa es la actitud de nuestro capitán. Gracias, Angelito. Saludos a todo el plantel y estamos comunicándonos prontamente. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes y le mando un abrazo a todos. Muy bien, gracias. Qué lindo los murciélagos, Laura.